Vive Presente, una nueva serie documental que reconstruye aspectos históricos a través de sus personajes, procesos y dinámicas sociales y políticas. Territorios cercanos, pero aún desconocidos. Ciudades latinoamericanas, los nuevos movimientos sociales, la historia de las mujeres en Latinoamérica. ¿Qué tienen en común las luchas y los reclamos de los pueblos originarios que se están dando en Latinoamérica? Todas las respuestas son parte de un proceso fascinante que vamos a recorrer. Explora América Latina La buena palabra ha sido ya sembrada en buena tierra.